Si yo tuviera una mesa como es debido y no esta mierda de escritorio que me regalaron a los 8 años en el que no me entran ni las piernas quizás algún día podría trazar un plan para conquistar el mundo de momento paso una amigdalitis torturando versos rompiendo la cáscara de huevo del cráneo frío mi cerebro en aceite usado quebrado un cocinero de a bordo el capitán se echó a dormir los marineros se muestran en ese barco, jalcos del gordo como un abad del royal entre cantores de hispalis y niños de sanguíldefoso corazón con síndrome de este culmo seguro que esa anciana lleva más de ley en su bolso me siento triángulos y largos la lluvia se ha puesto boca abajo y se lo que hago como el actor que rueda las escenas de riesgo de Chayanne las galas de fin de año mi mente es una estación espacial en orbitado de Ripley y Alien juega hundir la flota en la pantalla táctil de un iphone de contrabando lucho por el control del comportamiento humano viva el reggaetón libertario y requiem por los gatos que se lleva el viento los días de alerta naranja pone mi informe médico adicto a la metáfora pan de mis huevos y descórchame celebremos que no ha creado un agujero negro el acelerador de partículas LHG no estoy imprimido estoy en huelga de esta cola rota sacaré una lagartija nueva a vidas dura pro y le echaré cojones voy a rescatar la fruta de los bodegones a veces no nos encontramos entonces las calles están tan vacías sin ti a veces pienso que educación para la ciudadanía debería impartirla a su franil la noche es conductora de disturbios adulterios chistes modelo disparada boca a jarro porque y siempre a mí pequeños fragmentos desde los que vivirme a falta de un todo por el que matar o morir pequeños fragmentos desde los que vivirme a falta de un todo por el que matar o morir pequeños fragmentos desde los que vivirme a falta de un todo, son mensajes dentro de botellas arrojadas a la separación generalizada Son mensajes dentro de botellas arrojadas a la separación generalizada Mensajes dentro de botellas arrojadas a la separación generalizada Mensajes dentro de botellas arrojadas a la separación A la separación ¡Suscríbete!